¡Qué grande! ¡Se han matado unos dos! ¡Se han matado unos dos! ¡Se haría cuenta de quite el cerebro. Todo me parece a sus Paddy. Tendremos muchas palabras. O probablemente será una de las de la primera situación. Todos se han tenía tan trustas… ¡们 son seren 5! hay un negro en el milieu, se quedó se quedó se quedó durante mucho ha 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 se quedó ha 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 go left car right you gotta slow car on the right clear you gotta slow car on the right car stop on the left oh my god my folks are lucky ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! What the fuck is it, have I stuck on someone? Is it straight? Oh, that guy's not straight. No, I'm not straight, you are. What a race. Oh, nada. Oh, nada, tío. El típico, te apartas o te aparto. No, nada. 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 What was that for you idiot? No, nada. No, nada. No, nada. Yeah, that's all so clear. Okay, Merlin. Get ready. Well done. You idiot. Great. Go, go, go. I'm so... Great job, really. Come on. Come on. Der bliver brems derop. Af helvete. Nej. 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 Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Oh. O sea, hay otro otro de su casa. ¿Qué diabos? ¿Pero? No tengo idea. Ok, mate, estamos en mitad de vuelta, tu combustible está bien Uh oh Clear on the right Slow car ahead, cast off on the left, go right, right side There we go Uh oh Clear on the right Don't go Wow, wow Oh my God Car right, clear Ha 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 Eighth place I look bad, you okay? Oh, I'm pushing, I'm pushing No, oh thank God Oh, thank God Still there Outside is clear Oh my God We've got a full course caution, watch out Pace car's out, line up single file, behind car number 11 Pace car is out, pits are closed How do you wreck somebody, every single race Say hi, there's a car on the low side Say hi Low car down low Rack, wreck, wreck, wreck Oh All clear All clear, all clear Inside, inside All clear, all clear One minute Two point Six Seven, four Looks like you got some engine trouble Your car is smoking Your car is smoking Push You Two point Take a 말씀 That's the finalорт You Every minute You